Tú eres la llama que siempre esperé Eres la llama que alumbra mi ser Eres la llama que me deja ver Tú, que siempre me ayudas en todo lo que hago Que nunca me dejas aunque atengo un maglo Y me amas más que nadie en este mundo Hoy te doy gracias por todo lo que tengo alrededor Por la paz que reina en casa Por mi madre que no se cansa De quererme y de cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere Y me mira tiernamente Y por todos los que ya Viven en mí Tú eres la llama que siempre esperé Eres la llama que alumbra mi ser Eres la llama que me deja ver Tú, que siempre me ayudas en todo lo que hago Que nunca me dejas aunque haga algo malo Y me amas más que nadie en este mundo Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias De quererme y de cuidarme De quererme y de cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere Y me mira tiernamente Y por todos los que ya Viven en mí Yo te canto en este día Con fervor y alegría Porque sé que en todo Estás tú Estás tú Jesús